¿Te lo guardo? Sí, hola. Pasa, pasa. Antes de nada, ¿cómo te llamo? ¿Puta? ¿Prostituta? ¿Prosti? ¿Qué da como más confianza? No sé. Viviana. Viviana. Ah, muy bien. Y otra cosa. ¿Esto cómo va? ¿Va por tiempo? ¿Va por corridas? ¿Cómo va? Va, o sea, tú pagas por una hora. Ah, muy bien. Me parece bien. Sí, económico. Tarifa plana. Empezamos. ¿Tienes vida? ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Perdón, te estoy lavando. Y muy bien lavado. Y muy bien lavado. ¿Me he tirado con lo nuevo? Mira, límpiate tú y te espero en la habitación. Gracias por lo del disfraz. Ahora tienes que ponerme esta bolsa en la cabeza. ¿Pero estás tonto? No, joder. Es una técnica sexual de lo más normal. Todo el mundo sabe que la asfixia mejora el orgasmo. ¿A tomar por culo? ¿Tú pagas? ¿Quieres una bolsa de mierda en la cabeza? Pues te va acá. De mierda no, ¿eh? Que son de las buenas. Del día. Que te cobran tres. Tres céntimos por cada una. Al final compensa, ¿no? Porque se puede llevar de todo. Y ni gotea ni nada. Joder, no respiro bien, ¿eh? Te la quito. No, no, no. Dale, dale. No. No respiro. No respiro. Te la quito. No, no. Sigue, sigue. Joder, joder, que no respiro. Joder, que no respiro. No respiro. Tranquilo, que no te la quito. Que no respiro. Ya se ha acabado. Eh. Se me ha muerto. Será imbécil. Ay, Dios mío. Que le he hecho un cargada, ¿eh? Me cago en la puta. Hijo de puta, cabrón, 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 cabrón. Ya la cago. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. ¿Qué onda cojones? ¿Lo que tiene que hacer una? Por puta. ¡Ahhh! ¿Y ahora? ¿Cómo me llevo yo esto? Pues sí que son buenas estas bolsas Se puede llevar de todo Ni goteas ni nada ¡Suscríbete al canal!